Hola, este es el quinto... tenemos campanas hoy en el videoblog. Este es el quinto videoblog de Precríticas y bueno, ya hemos visto LOREAC, que es uno de los platos fuertes que por aquí está gustando a todo el mundo en la sección oficial. Y bueno, a mí me gusta mucho, pero para mí es mi favorita de las que hemos visto hasta ahora. Sí, para mí también, para mí también. Me ha preparado muy completo. Bonita, delicada, con mensaje... Sí, es sofisticada, es muy contenida. Como decía Carlos Elorza, está cocinada a fuego lento, pero golpea cuando tiene que golpear. Y a mí me parece que tiene momentos muy emotivos, a partir de unas situaciones muy cotidianas en los personajes que pueden pasar por la calle aquí ahora mismo. Y bueno, pueden pasar por estos festivales de cine, pueden pasar realmente, porque andan por aquí, pero aparte de eso es muy fácil de reconocer. Y el simbolismo de las flores está todo muy bien. Sí, además le sacan bastante partido a las flores, al concepto de que son las flores, sacan hasta el tallo para los metáforos. Bueno, de momento es la que más nos ha gustado, a ver lo que queda, queda todavía por ahí alguna película interesante, pero bueno. Y por lo demás, hoy para mí ha sido un día bastante aburrido. Yo creo que la palabra es aburrido, porque yo he visto tres películas que me parece que no terminaban de ir a ningún sitio. Una es La Voz en Off, una película chilena, de sección oficial. ¿También la has visto? Sí. Bueno, es entretenida, amable, algún momento cómico que ha estado bien, pero vamos, sin más, una película que aporta mucho. Eso me parece que también, pero menos. Y ahora, no, no era la experiencia, era una perla, es Lovis Strange, que es muy blanca, muy blandita, es una película sobre una mudanza y poco más, con ese nivel emocional. En cambio, yo he visto una película de nuevos directores, Kindness Children, es un documental, pero vamos, si no sabes qué es un documental, parece ficción grabado a modo documental. Muy dura, muy dura, pero bastante bien. Por la vaina he visto otra perla, que es Van de Fils, que es de la directora de Tomboy, una vez más habla de la heredidad sexual, de unas chicas que tienen unas actitudes más bien asociadas en el cine a los chicos, y además, bueno, no sé, de cosas en ese sentido, pero me parece que está también un poquito descafeinada y no me ha terminado de convencer. Bueno, queremos que mañana va a ser un día bueno, no os perdáis el día. Bueno, que esté la parte de un 6 y 1, ya le corto.